Las 10 de la mañana, casi 28 minutos ya de este jueves 15 del mes de enero 2015, la noticia que hemos comentado anteriormente, que ya pueden encontrar en Ocadis en digital, la publicación del auto dictado por el juez, por el juzgado de lo mercantil, mediante el cual se convoca concurso público para el derribo de las instalaciones en la antigua factoría de Délfico, lo cual, pues también se van a esfumar muchas esperanzas para que los ex trabajadores, que a los que tiene tirados, por cierto, dejó tirado en su momento la propia Junta de Andalucía, vean cómo se pueden instalar nuevas empresas en esas más de 240.000 metros cuadrados que ocupan la factoría y también cómo se van a hacer, probablemente escombros, muchos millones de dinero público que la Junta invirtió en subvenciones a la factoría de Delfi. Es, como digo, la noticia de última hora del día de hoy. Y también darle los buenos días, la bienvenida, gracias por haber hecho este hueco en la agenda. Antes de hacer este paréntesis en buenos días, tenía intención de hablar a principios de año con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, con don Javier de Torre. Muy buenos días. Javier, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Es importante a principios de año, bueno, primero, no sé qué valoración quiere hacer el subdelegado del Gobierno de esta noticia que, bueno, pues se ha producido hace escasamente un 15 minutos. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que respetar la decisión judicial. Una empresa que se encontraba y se encuentra sometida a un procedimiento concursal complejo y, por lo tanto, una decisión judicial que entra dentro de los parámetros de valoración que hace el juez en relación con este procedimiento. Dicho esto, evidentemente, como bien decía Guillermo, no supone más que, bueno, la constatación de un fracaso de la política de la Junta de Andalucía en relación con Delfi. Lo que nos vendieron como una oportunidad industrial para hoy inicialmente, ha acabado al final con los trabajadores con más de 400 días, 300, cerca de 400 días, el aporte a los sindicatos por incumplimiento de las promesas de la Junta de Andalucía, sin una viabilidad real para estos trabajadores y, por supuesto, sin poder tampoco dar un uso efectivo a esas instalaciones que estaban perfectamente disponibles para otras empresas. Hace pocos días, además, tuvimos también noticias en prensa de que había la posibilidad de que alguna empresa de reciclaje pudiese establecerse en esas instalaciones. Por lo tanto, se fuman, como bien decía, muchas expectativas, expectativas creadas siempre por la Junta de Andalucía en todos estos años y, desde luego, no han respondido a esas promesas constantes que ha hecho la Junta de Andalucía con la realidad al final que nos impone este autojudicial. Yo creo que es una mala noticia para los trabajadores de Delfi, una mala noticia porque se fuma una instalación que podría haber sido utilizada por otras empresas y, desde luego, lo que demuestra es la incapacidad de la Junta de Andalucía para atraer a empresas incluso teniendo unas instalaciones de esta categoría. Se van a hacer una montaña de escombros, muchas ilusiones. Y mucho dinero. Y mucho dinero. Que, efectivamente, creo que la falta de control de las ayudas públicas de la Junta de Andalucía a Delfi fue uno de los motivos evidentes de que esa empresa se deslocalizase, cogió subvenciones, estuvo durante mucho tiempo funcionando a base de subvenciones públicas, sin control, y, evidentemente, eso posteriormente conllevó a la decisión de la empresa de irse a otro país. Está claro que ese momento de escombros va a suponer realmente mucha esperanza, muchas ilusiones de muchos trabajadores que, sin duda alguna, veían o seguían creyendo aún en estas fechas en la promesa de la Junta de Andalucía. Y en ese montón de escombros en que se va a convertir la factoría Delfi, está también dinero público, muchos millones de euros que la Junta de Andalucía en su momento otorgó en subvenciones a una empresa que, posteriormente, pues se marchó dejándonos tirados, como se suele decir en la provincia de Cádiz. El auto del juez de lo mercantil responde, precisamente, al final, como bien decía el señor de Torre, del final del proceso concursal al que estaba sometido la factoría, y, por supuesto, a la prácticamente ya imposibilidad del mantenimiento económico de unas instalaciones que no es posible seguir manteniéndolas indefinidamente sin saber qué fin pueden tener. Y, por tanto, la forma de cancelar definitivamente el proceso concursal y terminar con todo el proceso es demoliendo las instalaciones y, bueno, como digo, es algo que nunca nos hubiese gustado haber comentado, pero es el final triste, final, a una historia, a la crónica de una muerte anunciada desde que la Junta de Andalucía se metió en todo este asunto y que ha prácticamente casi sentenciado a esos más de 400 trabajadores que, efectivamente, permanecen encerrados en la sed de los sindicatos, que cumplen ya un año de encierro y que han visto como finalmente, finalmente no han encontrado la salida del túnel al que los metieron. Efectivamente. Yo creo que es una mala noticia para la provincia, pero especialmente para los trabajos de Delfi, que ven como una vez más la Junta de Andalucía consuma. Yo creo que todos somos conscientes del engaño a que los sometió desde el inicio del proceso de cierre de Delfi, donde les ofreció contactos de trabajo, nuevas empresas. Esa nueva empresa no eran tales nuevas empresas como todos hemos visto y esos contactos no han llegado. Y, evidentemente, esto es la culminación. Y, como digo, tal vez el autojudicial pone a los trabajadores en la realidad y a la Junta de Andalucía la realidad de lo que estaba pasando en esas instalaciones. Justamente es así. Totalmente lo contrario ocurre en otra parte industrial de la bahía, como es Navantia. Lo comentaba, lo adelantaba aquí el propio subdelegado del gobierno, no hace muchos meses. Decía que a final del año 2014 va a suponer un revulsivo a lo que es la industria naval en nuestros astilleros. Se fueron confirmando, efectivamente, los términos. En Navidad conocíamos el comienzo de la construcción del nuevo buque de acción marítima dentro del nuevo plan firmado de los BAN por parte del gobierno que abarca de 2014 a 2019, si no me equivoco. En la construcción. También, naturalmente, en lo que supone que comenzó a trabajarse también en la construcción de la plataforma eólica marina para Iberdrola. Las nuevas perspectivas, la llegada de astilleros de Cádiz del Juan Carlos I, el portador de Naves. En definitiva, cinco años, en principio, de carga de trabajo ininterrumpida que, como comentaba aquí no hace muchos días, Antonio Sanz, presidente del Partido Popular, se puede convertir en diez si se cumplen las expectativas. Lo que viene a confirmar, Javier, lo que vosotros anunciabais ya hace algunos meses y que algún incrédulo ponía en cuestión. Bueno, yo creo que efectivamente es bueno tener memoria y desde el año 2012 que este gobierno llevaba su responsabilidad empezamos a pedir confianza a los trabajadores, empezamos a pedir que se viese ese trabajo no hecho y, por lo tanto, la necesidad de emprender nuevas acciones comerciales por parte de Navantia, de ofrecer un producto puntero. Yo manifestaba en diversas ocasiones siempre que el gobierno sabía que SEPI, a través de Navantia, era una de las empresas estratégicas de la defensa nacional y, por supuesto, una empresa estratégica en el mundo del sector naval y, por lo tanto, había que dar confianza a un trabajo no hecho. Hay que recordar que el último contrato se firmó en el 2006 y eso significa sencillamente que había una labor comercial no hecha, una labor de ofrecer estos productos punteros de Navantia a otros países distintos de los clásicos que había ofrecido el gobierno anterior socialista, donde solamente centraba su política comercial en aquellos países que ideológicamente coincidían con ellos y, por lo tanto, se abandonó esa labor comercial. Retomar esa labor comercial, volver nuevamente a países punteros a ofrecer productos ha sido el esfuerzo de este gobierno desde el principio y, desde luego, creo que hemos acertado en los países y en las estrategias que se marcaron por parte de la SEPI y de la dirección de Navantia. Por lo tanto, creo que esto es el fruto de un trabajo durante muchos años, desde el año 2012 se ha trabajado incesantemente, nunca se planteó, y lo digo así de claro porque lo he dicho también en ocasiones anteriores, nunca se ha planteado ningún tipo de presentación de empleo, ni temporal ni definitivo trabajo de Navantia. El gobierno tenía la clara conciencia de que Navantia era una empresa viable y rentable y en eso estamos. Y, por lo tanto, como bien decía Guillermo, no solamente estamos ahora mismo en el proceso de recoger esos pequeños frutos iniciales que van a dar esa tranquilidad esos cinco años de carga de trabajo, sino que, evidentemente, se sigue trabajando incesantemente la búsqueda de nuevos contratos. Por lo tanto, no solamente apostamos por estos contratos que ya han llegado, nos falta el quinto gasero, que está a punto también de caer, sino también, evidentemente, nos renunciamos a seguir en conversaciones con otros países como Australia, Qatar, etcétera, de conseguir nueva carga de trabajo para los tígeros. Por lo tanto, hemos arrancado nuevamente, podemos decir, las relaciones internacionales que nos permiten, sin duda alguna, conseguir nuevos contratos y nuevos productos, y sobre todo, yo creo que lo más importante, trabajo por nuestra bahía. Nuestra bahía de Cádiz, que se estaba desangrando a través de la pérdida del sector naval, creo que ahora mismo puede mirar al futuro con optimismo, creo que es un punto de inflexión la llegada de este gobierno con ese trabajo de Navantia, y creo que a partir de ahora los sindicatos, los presidentes del comité de empresas deben tener más confianza. Lo pedíamos entonces, ahora demostramos que la necesitamos, y que era real esa confianza que se pedía, y ahora mismo yo creo que estamos en condiciones de decir que hemos salvado nuevamente el sector naval, porque hay que destacar que también en el año 96, cuando llegamos a la responsabilidad del gobierno, nos encontramos exactamente igual. Manuel Chávez entonces era ministro de Trabajo y pretendió incluso cerrar Navantia, entonces astilleros españoles, y se consiguió definitivamente volver nuevamente a salvarlo. Lo hemos vuelto a hacer, y evidentemente en beneficio de todos los ciudadanos de la bahía de Cádiz. Esa presión además que se ha hecho desde Cádiz en forma continua, por parte de la alcaldesa y diputada Teófila Martínez, por parte de José Loaiza, presidente de la Diputación, por parte del propio Antonio Sanz, se ha presionado mucho al gobierno central para que efectivamente se buscasen soluciones a Navantia. El propio presidente de Navantia decía, Navantia es viable, como empresa pública es viable, cosa que ratificó el propio Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ratificando la viabilidad de la empresa pública Navantia en Cádiz, bueno, en donde está Ferrol, Cartagena y Cádiz, pero más concretamente en Cádiz. Con lo cual tranquilizaba a la gente diciendo, no se van a despedir a la gente, no va a haber expediente de regulación de empleo, el levantamiento de la suspensión por parte de la Unión Europea en torno a la construcción naval también ha sido una baza que se ha jugado a favor, bien negociada igualmente en Bruselas. Pues sí, yo creo que además ha dado Guillermo una clave importante en la solución por Navantia, creo que hemos tenido la suerte, y hay que decirlo así, de que tenemos diputados nacionales, yo creo que de reconocido prestigio a nivel nacional, y donde la alcaldesa Cádiz ha banderado un seguro, uno de los avanzados más importantes para conseguir en definitiva que el ministro Montoro sigues apostando por Navantia. El gobierno sabía que tenía que seguir apostando por Navantia, pero era algo que no se podía dejar enfriar en ningún caso. Y creo que las constantes reuniones que se han tenido con Cristóbal Montoro, con el presidente de la SEPI, con el presidente de Navantia, han hecho que ese interés siguesse vivo por parte del gobierno y se sigues apostando. Por lo tanto, ese impulso desde el Partido Popular de aquí de Cádiz es fundamental por los diputados y por el presidente del Partido Popular, don Antonio Sán, que sin duda alguna, bueno, pues en definitiva, tenemos que agradecer que estuviesen tan implicados en los problemas de los gaditanos, porque creo que el Partido Popular en Cádiz y el gobierno, lo que perseguimos en definitiva no es sino mejorar la calidad de los ciudadanos. Y sabíamos y todos éramos conscientes de que Navantia era fundamental para Cádiz. Por lo tanto, ese esfuerzo del presidente de la Diputación, de la alcaldesa y el propio Antonio Sán en continuas reuniones en Madrid, exponiendo los problemas día a día, porque era algo que nos encontramos en la situación en que nos encontramos, con un engaño nuevo del PSOE, diciendo que había un contrato nuevo en la segunda fase de los bancos, que no estaban presupuestados, etc. Todo el mundo sabe de esta historia y evidentemente no se podía dejar caer en el olvido la necesidad que para Cádiz tiene un sector normal. Y eso desde luego ha sido un trabajo incesante también durante todos estos años de impulso político para que ese trabajo no le cayese en ningún momento. Por supuesto que sí. Ese reimpulso a la riqueza, a la actividad industrial en la bahía de Cádiz a través de Navantia viene aparejada también igualmente con la reforma laboral que sigue en marcha, que se ha visto, se ha comprobado, para todo el mundo, para todos los gustos, naturalmente, pero está claro que era una forma de encauzar o de reconducir lo que era el mercado laboral en nuestro país. La reforma fiscal, que ha bajado la presión fiscal a partir del 1 de enero, más dinero en el bolsillo de los gaditanos, Javier, son sin duda alguna elementos que pueden ir o que deben ir cocinando lo que sin duda alguna será un gran plato que es la recuperación económica que estamos viviendo poco a poco. Sí, yo creo que hay que ir al inicio de la legislatura para comprobar dos cosas. Los ritmos y los procedimientos que se han utilizado para reestructurar todo el sistema español en diferentes facetas, ya sea el económico, el financiero, o ya sea el mercado laboral o el fiscal, son todos piezas de un mismo puzzle. Es decir, todo busca y tiene la única finalidad de creación de empleo y riqueza en nuestro país. Por lo tanto, los esfuerzos que se hicieron inicialmente no venían sino a poner las bases necesarias para que luego se pudiesen tomar las medidas. La reforma laboral fue fundamental para poner esas bases. Hay que recordar que la reforma laboral que hizo el señor Zapatero y el gobierno del Partido Socialista pretendía crear empleo cuando se estaba destruyendo, no pretendía parar la destrucción de empleo. Este gobierno, además de llegar, hizo la reforma laboral que había que hacer en ese momento, que era parar la destrucción de empleo mediante la flexibilización del mercado laboral, permitiendo a los empresarios adaptar de común acuerdo los trabajadores en el mercado laboral y, por lo tanto, conseguir que no hubiesen más despidos frenando la sangría de la destrucción de empleo. A continuación, evidentemente, el parón en la destrucción de empleo se produjo y se ha empezado ya a crear empleo. Este año hemos tenido ya en Cádiz un empleo neto de 6.100 o algo trabajadores, que sin duda alguna es una buenísima noticia. Pero yo quiero decir que además de esa creación de empleo de trabajadores también hay una buena noticia y lo hemos conocido también al cerrar este año, más de 2.114 autónomos nuevos en nuestra provincia, 7.200 trabajadores autónomos que se han acogido a la tarifa plana de 50 euros. Por lo tanto, estamos apoyando a quien realmente crea empleo, que son los pymes y los autónomos de nuestra provincia, que tener en cuenta que el tejido productivo de nuestra provincia implica que cerca del 95% de las empresas son pymes y autónomos. Por lo tanto, no solamente se crea empleo por cuenta ajena, sino también se incentiva, como esta tarifa de 50 euros que digo, la actividad autónoma mediante esa tarifa plana de 50 euros. Por lo tanto, creo que esa es la vía en materia laboral. Una vez hecho esto y una vez que los datos del empleo se empiezan a ver sostenidos en el tiempo como una tendencia positiva, evidentemente hay que poner dinero en el bolsillo de los españoles para que el gasto sea uno de los factores de consumo importante y por lo tanto las empresas puedan vender sus productos, porque aquí se trata de esto. Evidentemente, la reforma fiscal va en una línea clara, que es aquella que impide el impulso económico mediante reactivación de las medidas empresariales, de los tributos empresariales. Hay que tener en cuenta que el entorno fiscal de nuestro país, solamente Inglaterra va a tener un impuesto más bajo que el nuestro, un 23%, España está en un 33%, este año ya se mete en un 28% y el año siguiente se mete en un 25% de impuestos a sociedades, con lo cual se facilita mucho a que las empresas realmente sigan apostando e invirtiendo porque se le baja la fiscalidad, pero no solamente se llega a eso, sino también al autónomo, como decía anteriormente, se va a permitir también que aquellos que facturen menos de 15.000 euros tengan una rebaja del 21 al 15%. Esto quiere decir que el pequeño autónomo que está ahora mismo iniciando su actividad con pequeña facturación o sencillamente porque su volumen de actividad es inferior a 15.000 euros, va a permitir tributar a un 15%, con una rebaja, por lo tanto, de 6 puntos sobre esa tributación. Evidentemente, la pata también es muy importante porque es la que afecta a 22 millones de ciudadanos en España y a 3,3 millones de andaluces va a ser la pata de la rebaja de IRPF. Creo que esa es fundamental con independencia de otros beneficios fiscales en relación con la familia, los discapacitados que puede tener uno en su familia. Creo que la rebaja fiscal es muy significativa. Todos los ciudadanos saben ya a esta altura que los melioristas no van a tener ni siquiera que presentar declaración de renta, ni siquiera, por supuesto, efectuar retenciones en sus nóminas y eso sin duda alguna implica algo más de dinero en los bolsillos. El cálculo global a nivel nacional son 9.000 millones de euros y 9.000 millones de euros sin duda alguna es una cantidad suficientemente importante de inyección a la economía nacional para seguir reactivando. Los datos de crecimiento son positivos y si se mete esta inyección de dinero en consumo creo que es desde luego en consumo y en ahorro que también es muy importante sin duda alguna va a ser un acicate importante para asentar las bases de la consolidación económica. Creo que por ahí se va a tener que tirar y sin duda alguna todo lo demás pues va girando todo como decía al principio en relación con el empleo. Cualquier medida que se ha adoptado se toma siempre teniendo en cuenta el efecto que puede tener sobre el empleo. El objetivo del gobierno de España es ese del primer minuto uno. Hay que tener en cuenta y creo que un dato significativo que en Europa en la época en la que gobernaba el Partido Socialista 6 de cada 10 empleos que se distribuían eran españoles y hoy día ya con el arranque de la actividad económica y con estas 260.000 empleos más que se han generado a nivel nacional estamos ahora mismo creando uno de cada tres puestos de trabajo en Europa. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Estamos diciendo que estamos tomando todas las medidas necesarias para que esto acabe de arrancar. Tiene que llegar a la economía real. Si no llega a la economía real que son las familias y a los trabajadores desde luego el gobierno nos dejará en sus reformas y el empeño de tomar cuantas medidas sean necesarias para que esto sea así. Por supuesto. Aparte de todas esas mejoras hay que recordar que hoy concretamente entra en vigor esa prestación de 426 euros de ayuda a desempleados de larga duración que hayan agotado ya cualquier tipo de prestación que sin duda alguna bueno pues el también paliar y suplir ayudar a esas familias con una pequeña cuantía económica que durante un plazo máximo de seis meses que les permita al menos paliar esa necesidad y poder reinsertarlos de nuevo en el mercado laboral. La ayuda lleva pareja en la orientación laboral lleva pareja en la formación lleva pareja en una serie de cuestiones no solamente el tema económico pero sin duda alguna fue también algo anunciado por el ministro Montoro el pasado mes de noviembre si más no recuerdo se fue aprobado en el Consejo de Ministros y hoy entra en vigor que es también otra pequeña ayuda. Pues sí yo creo que además el gobierno ha tenido siempre esa sensibilidad con precisamente las personas paradas que peor lo pasan porque evidentemente la gente que se encontraba en situación de desempleo cobrando prestaciones en la época del gobierno del Partido Socialista han sido las que han entrado posteriormente en parados de larga duración y las que se agotaron todas las prestaciones por lo tanto hay que tener especial sensibilidad con estas personas que son muchos los que lo pasan mal en esta situación y ya se prorrogó la ayuda de Zapatero de 426 euros de manera temporal también y ahora ya se crea pues esta ayuda que sin duda alguna va unida como bien decidimos a la orientación y a la cualificación profesional de esas personas que se encuentran en situación de desempleo porque hay que ser consciente de que no solamente hay que dar esa ayuda en sí que hay que darla lógicamente por la situación que pasa en muchas familias sino que además hay que intentar mejorar la ocupabilidad de estas personas si uno da el dinero pero la persona sigue sin reciclarse sin mejorar su forma de trabajar sin mejorar su formación académica evidentemente favor estamos haciendo a la posible futuro de esa persona en el empleo por lo tanto hay que unir esa prestación a poner todos los instrumentos necesarios para que se mejore la capacidad de trabajar de esa persona y que además responde a lo que ha sido el primer pacto social firmado por el gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos que demandaban precisamente un cierto tipo de ayuda mínimo para estas personas que repito entra en vigor hoy el paro ha bajado de forma notable durante el año 2014 lo cual responde a las políticas del gobierno en cuanto a esa recuperación económica hay quien dice hay quien lo ve de una forma hay quien lo ve de otra hay quien dice que hemos tocado fondo y quien dice que no evidentemente la economía española está creciendo se ha cerrado el IPC del año 2014 negativo ha sido un 1% negativo principalmente debido al tema de la bajada de los crudos de los combustibles ese IPC negativo no detrae para nada lo que ha sido el crecimiento que hemos tenido en nuestro país que el propio de Guindos el señor de Guindos estimaba ayer le escuchaba decir o antes ayer desde Bruselas que España tiene previsto un crecimiento por encima del 2% para el año 2015 que se pueda hacer efectivo a partir del segundo semestre todo ello repercutiría Javier primero la creación neta de empleo un crecimiento por encima del 2% ya no es reducir paro sino crear empleo real segundo reducir también nuestra deuda evidentemente al haber más riqueza y algo importante se reduce el paro pero yo significaría más no sé si estás de acuerdo conmigo o no en las afiliaciones a la seguridad social yo creo que esa es la clave donde se puede consolidar o se puede cimentar el crecimiento en nuestro país pues si coincido plenamente contigo yo creo que efectivamente el crecimiento económico que era antes de la reforma laboral suponía la creación de empleo a partir del 2,5% o 3% de crecimiento del PIB y sin embargo se está viendo que ya se empieza a crear con esta reforma laboral de empleo a tasas de crecimiento muy bajos este año hemos tenido por encima del 0,2% 0,3% y hemos conseguido ya empezar a generar empleo eso que quiere decir significa que con niveles de actividad muy bajas el empresario confía en la reforma laboral y por lo tanto es capaz de contratar es capaz de hacer contratos inicialmente temporales porque evidentemente al arranque después de una crisis es muy complejo que un empresario haga un trabajador indefinido de todas maneras se ha pasado una tasa de temporalidad perdón de indefinido de un 5,3% a un 6,8% significa que se están también haciendo más contratos indefinidos a un ritmo evidentemente que nos gustaría que fuese mayor pero es cierto que todavía notamos que es reticente el empresario a celebrar ese contratos indefinidos el lógico por otro lado pero según se vaya consolidando los índices de crecimiento y las previsiones del gobierno pues el empresario tendrá más confianza que lo importante lo han demostrado los mercados y el empresario es el que tiene ahora que empezar a tirar de esa confianza de generación de empleo es verdad y lo decía también Guillermo que todas estas medidas van orientadas a solamente a la generación no solamente de empleo sino también de riqueza y eso es necesario crear y subir en los índices de IPC nosotros evidentemente cuando valoramos los índices de deflación no tenemos en cuenta que los niveles de otros productos sí han seguido subiendo y por lo tanto hay que intentar compensar desde el punto de vista económico las subidas de unas con otras pero yo creo que en general los ciudadanos este año han notado que los precios se han estabilizado y no han seguido con las subidas tan importantes hay materias como la subida la bajada del precio del crudo que no dependen directamente de la acción del gobierno pero que sin duda alguna nos viene muy bien y hay que decirlo nos viene muy bien nos ahorramos cerca de 38 millones de euros diarios nada más que la factura del petróleo y eso sin duda alguna implica poder pagar deuda como bien decía y poder hacer frente a compromisos financieros que tenemos fuerte en España yo siempre digo que aquella famosa prima de riesgo que nos encontramos cuando llegamos rondando los 700 puntos cuando llega el gobierno hoy día prácticamente nos sirve de referente en algún telediario para compararnos con otros países y para ver si nos ha afectado alguna medida externa pero no en ningún caso para valorarnos internamente es decir ya las agencias no se fijan en España ya la primer riesgo no depende de decisiones del gobierno español que antiguamente sí dependía y por lo tanto es una tranquilidad saber que solamente la miramos para saber si el efecto de las elecciones del grupo radical de Grecia va a tener algún tipo de efecto en nuestra economía o no y evidentemente nuestra economía es suficiente de insolvente para que no haya sido afectado por ejemplo en este caso por lo tanto creo que la estabilidad es lo más importante para poder generar empleo y nosotros en esa línea estamos el crecimiento se va haciendo progresivamente efectivamente este año según los expertos según el ministro señor De Guindos lo ha dicho que será a partir del segundo semestre de 2015 cuando veamos efectivamente realmente el crecimiento económico en nuestro país evidentemente el trabajador el ciudadano dice bueno la macroeconomía es algo que no nos toca de cerca depende porque habría que también que decir no divagando pero si analizando que la macroeconomía de forma pequeñas microeconomías todo hacen un todo evidentemente y dentro de las microeconomías estamos los ciudadanos por así decirlo comenzamos por tener algunos más otros menos a partir de este mes en la nómina pues 23, 24, 25 30 euros más los que tengan una renta anual inferior a 12.000 euros no tendrán que tributar nada a partir del 2016 a la declaración de la renta los que tengan una renta anual de 18.000 euros pues tributarán no llegar al 22% quiero decir todo esto son medidas efectivamente que no se pudieron hacer en su momento medidas impopulares hay que decirlo aquí lo reconocía ayer el propio senador José Bela Fernández y decía son cosas que no se hubiese querido hacer nunca no gusta hacerlo pero evidentemente había que tomar el mal por algún sitio y ahora es el momento de poder recoger algo de frutos hombre yo creo que efectivamente las medidas que se tomaron por parte de gobierno y que se siguen tomando porque hay que recordar que el gobierno no ha parado en sus reformas somos conscientes de que si uno para la reforma evidentemente volvemos a lo de antes claro o se vuelan las medidas de antes yo tengo que ser muy claro en esto el gobierno ha tomado estas medidas absolutamente desde la responsabilidad más absoluta es decir no podíamos hacer otra cosa se han tomado medidas que a lo mejor alguien puede criticar el momento en que se ha llevado a cabo la dureza o no de esa medida pero sin duda alguna la medida hay que tomarla y desde luego no hemos podido equivocar en alguna medida concreta pero yo creo que la línea general ha sido tomar medidas con responsabilidad sabiendo el tremendo esfuerzo de los ciudadanos porque ha sido un esfuerzo tremendo en muchos casos y desde luego se ha afectado a todos los colectivos posibles para distribuir de la manera más equitativa pues ese esfuerzo que tenemos que hacer los españoles yo creo que todos somos conscientes y nos hemos dado cuenta que ese esfuerzo y nos estamos dando cuenta que ese esfuerzo va dando poco a poco sus resultados vamos recuperando esa senda del crecimiento vamos recuperando la confianza los mercados ya no se fijan como se fijaban en nosotros como decía anteriormente y eso sin duda alguna nos tiene que hacernos también sentir orgullosos de que al final con el esfuerzo de todos hemos conseguido una vez más sacar a este pedido adelante de una situación tremenda al borde de la intervención donde yo creo que poca gente en España dudaba de que íbamos a ser intervenidos yo me acuerdo de una frase del señor Rodríguez de Pateros cuando dejó el gobierno que dijo que su logro era no haber sido intervenido claro cuando uno su logro es no haber sido intervenido desde luego parece bueno que tenía poco a poco ambición desde luego de sacar o poco conocimiento de cómo sacar a este país de la situación que se ha encontrado por lo tanto creo que ese ese conocimiento ese tesón que ha tenido el presidente Rajoy en cuanto a las medidas que se ha ido tomando han dado su fruto estamos recibiendo el fruto ahora mismo pero todavía queda mucho yo tengo siempre que sé desde la prudencia decir que todavía queda mucho los cálculos del gobierno en crecimiento son también prudentes no se quieren enlazar nunca las campanas al vuelo porque desde luego hasta que no veamos una generación de empleo importante en afiliaciones pero también en paro registrado no estaremos desde luego satisfechos volver a los niveles de hace varios años va a ser difícil porque la generación de empleo es más lenta que la destrucción de empleo hay que recordar que el gobierno el señor Zapatero obtuvo cerca de dos millones de empleos prácticamente un año y medio lo cual era una barbaridad todos los meses eran ciento y pico mil parados más en nuestras listas de espera y eso generar esa cantidad de empleo al mismo ritmo es prácticamente imposible ahora bien es cierto que con tesón con paciencia y sabiendo que los ritmos son los adecuados y las medidas son las adecuadas lo conseguiremos desde luego por supuesto que sí además cabe recordar porque es así es cierto que el señor Zapatero fue el primer presidente de la democracia española que se marchó del gobierno sin elaborar presupuestos con lo que ello conlleva imagínense la situación económica del país que ni fue capaz siquiera de elaborar unos presupuestos nos volvemos de nuevo a la provincia de Cádiz Javier por fin después de seis años casi siete veremos este año como la obra civil del segundo acceso por mar a Cádiz el puente estará finalizado de hecho ya se publicaba una noticia en la prensa local en la cual se contempla la posibilidad de que la vuelta ciclista a España pueda discurrir por el segundo puente no inaugurado todavía pero sí como obra civil el compromiso del ministerio de fomento fue claro y cierto el gobierno tenía un compromiso con la provincia con Cádiz capital con la alcaldesa de Cádiz de terminar ese puente y ese puente este año veremos por fin como esta gran infraestructura que es la más grande que se construye en este momento en España la segunda de Europa verá por fin como va a servir como revulsivo igualmente para el desarrollo industrial y económico de Cádiz bueno yo creo que sí que los gaitanos este año estamos enhorabuena estamos enhorabuena por dos motivos en primer lugar porque el trabajo yo hay que decirlo porque es así el trabajo de la alcaldesa de Cádiz desde el inicio de este proyecto que hay que recordar que arranca con el gobierno de José María Aznar donde se arranca el compromiso del gobierno de España de sacar adelante un puente un segundo puente un segundo acceso vía marítima que se va a ver plasmado por lo tanto ese esfuerzo desde el ayuntamiento de Cádiz con la alcaldesa al frente se va a ver entre comillas recompensado creo que era justo ese trabajo que ese trabajo se hubiese recompensado y por otro lado creo que es una de las obras de infraestructuras más importantes que vamos a tener en Cádiz junto con el soterramiento creo que hay que destacar que esta alcaldesa ha llevado a cabo dos infraestructuras básicas para Cádiz básicas el soterramiento cambió la fisionomía de Cádiz cambió desde luego la división de Cádiz y la cara de Cádiz y este puente vuelve a cambiar nuevamente la cara de Cádiz no solamente en cuanto a mejora de comunicaciones que es fundamental y evidentemente lo notaremos todos los gaditanos y lo notará también la capital hay mucha gente que dice que el puente no era necesario yo estoy convencido no solamente que era necesario sino que ya era imprescindible porque desde luego los accesos a Cádiz impedían y echaban para mucha gente hacia atrás el acudir a Cádiz a cualquier tipo de actividad con el acceso a Cádiz la facilidad de comunicaciones sin duda alguna favorece la actividad económica favorece esa interrelación que tiene que haber entre ciudades y territorios y ese puente va a ser un motivo fundamental para que Cádiz pueda también mirar con optimismo a la comunicación con otras zonas de la bahía y sin duda alguna tendrá ese efecto en generación de riqueza y también por supuesto de empleo y yo creo la fecha del puente es algo que siempre está encima de la mesa el compromiso del gobierno fue muy claro no faltaría dinero para la ejecución del puente por lo tanto eso es lo que se está llevando a cabo hemos tenido una negociación de un modificado que se ha resoluto por la ministra Ana Pastor creo que con brillante y defendiendo los intereses económicos de todos los españoles no solamente de los gaitanos y por supuesto la ejecución depende de los ritmos de ejecución del proyecto desde el punto de vista técnico esto evidentemente siempre supone tener una cierta incertidumbre en cuanto a la fecha de finalización pero más o menos efectivamente podría estar acabado en esa fecha un poquito más tarde un poquito más antes pero sabemos que la fecha de finalización la vamos a ver este año no vamos a tener que esperar como ocurría con las fechas que manejaba a partir de esos días entonces a que se aunase una certificación de obra para seguir continuando la obra eso ya se ha solventado este gobierno es un gobierno responsable y serio donde lo que se va ejecutando por la empresa se va pagando con certificaciones de obra donde se han quitado por lo tanto ese tipo de presión de las empresas a la ejecución por parte del ministerio y creo que la normalidad la ejecución de la obra es lo más importante además había otra infraestructura que ha mencionado Guillermo al principio de la entrevista que me parece fundamental para Cádiz y tal vez no se le está dando la importancia que va a tener para nuestra provincia que es el AVE a nuestra provincia yo creo que el AVE va a suponer un cambio sustancial en las comunicaciones de nuestra provincia vamos a ser la única ciudad de este tamaño que vamos a tener acceso al AVE y desde luego yo creo que la importancia del impulso que la ministra Ana Pastor ha dado al AVE primero desbloqueando a corrernos todo el mundo el tema del soterramiento en Puerto Real una infraestructura paralizada que no eran capaces de buscar solución el hoy ministro de justicia Rafael Catala anterior secretario de infraestructura tomó el coche de toro por los cuernos y bueno se sentó con la alcaldesa de Puerto Real le ofreció soluciones porque la deuda municipal la que impedía continuar la obra ponía al final ahí está acabado el soterramiento con una avenida magnífica con instalaciones magníficas y creo que todos hemos visto como cuando se tiene voluntad conocimiento y desde luego impulso político se consiguen cosas como esta por lo tanto yo lo clave yo lo pongo casi al mismo nivel del puente de Cádiz porque sin duda alguna va a suponer un revulsión para nuestra provincia de hecho a mediados de diciembre se publicaba en la prensa nacional las seis capitales españolas que el ministerio de fomento había anunciado que quedarían conectadas con la alta velocidad en 2015 y entre ellas estaba Cádiz ese es un compromiso adquirido por fomento y por tanto tendremos el año que viene perdón este año tendremos ya la alta es que estamos en el 2015 todo el coste de trabajo pero este año tendremos la alta velocidad como llega a Cádiz lo cual va a suponer como bien decías Javier pues esa aparte de la rapidez de las comunicaciones el entrar dentro de una red de lo que es el tráfico de la alta velocidad no solamente en Andalucía sino con el resto de España y conexión con Europa que va a suponer otro revulsivo importantísimo para Cádiz dentro de lo que es otra cosa a la que también me gustaría hablar contigo que es la plataforma logística del sur que el segundo puente va a jugar un papel importante y también la conexión con el AVE va a ser un papel muy importante también para nuestra capital pues sí yo creo que uno de los proyectos más importantes que se han puesto en funcionamiento yo diría en los últimos 10 años en nuestra provincia con independencia de la celebración del 12 que fue creo que muy importante desde el punto de vista de relaciones internacionales comerciales culturales sociales creo que es el proyecto de plataforma logística del sur de Europa la alcaldesa de Cádiz junto con los alcaldes de otras capitales de nuestra provincia tanto de Jerez de las Fronteras como de Algeciras con el presidente de la Diputación vieron muy claro y creo que es algo que hay que agradecer que esa oportunidad del 12 no se podía perder y por lo tanto esos contactos que se han establecido con presidentes con todo tipo de mandatarios de muchísimos países y empresarios de muchos países había que aprovecharla yo creo que ese impulso que se está dando a la plataforma logística del sur de Europa va a ser fundamental en el futuro de nuestra provincia y por lo tanto tenemos que apostar todos yo en ese sentido siempre digo que la Junta de Andalucía debería sumarse a esta plataforma siempre está reticente siempre está poniendo problemas parece que nada más que lo que hace ya está bien y lo que hacen otras administraciones está bien y en este sentido creo que se equivoca porque la unidad en este sentido es lo que va a ofrecer pues la visión exterior a los otros países de que Cádiz es realmente un lugar atractivo para seguir invirtiendo para empezar a mover mercancías por Cádiz y por lo tanto conseguir que mucha de esa mercancía que viene de Sudamérica y que entra normalmente por Rotterdam pues consiga entrar por el campo de Gibraltar por Algeciras y en este sentido también me gustaría porque creo que en la provincia de Cádiz al ser tan dispersa los territorios no se entiende bien la problemática que existe con la línea Algeciras-Babadilla yo tengo que decir que en este sentido el año 2004 2005 2006 2007 no existía para nadie en la Algeciras-Babadilla y teníamos yo siempre digo las arcas llenas de dinero el presidente de Autodeporto de Algeciras no estaba pidiendo nada de la línea de Algeciras-Babadilla no existía no tenía prioridad de ningún tipo no se invirtió un solo cero euro durante esos cuatro años en esa línea el año 2008 se cae el caballo descubre que esa línea es importante y por lo tanto empieza a hacer algo el gobierno socialista a partir de marzo del año 2011 no invierte un solo euro más en esa línea y por lo tanto no se queda presupuestado nada desde marzo de 2011 para esa línea y resulta que cuando llega el gobierno del Partido Popular parece que la ferocidad pidiendo esta conexión es lo único que entiende el Partido Socialista parece que ha descubierto que esa línea es muy importante mire usted yo creo que hay que ser serio este gobierno ya era consciente de la importancia de esa línea era consciente de que esa conexión había que modernizarla que hay que electrificar esa línea y que hay que dar capacidad al puerto de Algeciras para salir por lo tanto creo que hay que tener un poquito de vergüenza política y sobre todo de memoria porque cuando uno repasa las inversiones del año 2008 al año 2011 se invirtieron al final 190 millones de euros por parte de los socialistas nosotros ahora mismo en 8 años invirtieron por lo tanto una media de 25 millones de euros anuales nosotros llevamos muchísimo superar esa cantidad llevamos cerca de 150 millones de euros en estos 3 años solamente por lo tanto creo que no pueden dar lecciones de lo que son prioridades para provincias las conocemos perfectamente la ministra se ha comprometido en buscar fondos europeos por lo tanto creo que a este lado de la provincia que muchas veces no entendemos muy bien qué es lo que pasa allí es bueno explicar que esa reivindicación no es más que bueno una reivindicación de tipo político que se quiere hacer bandera de ella cuando no se tenía memoria para ella hace muy poquitos años por lo tanto creo que hay que ser justo en esos términos y decirle bueno yo creo que todos los ciudadanos saben que este gobierno la situación económica que cogió cuando llegamos las infraestructuras empezamos a apostar nuevamente por ellas ahora tenemos la nacional también cuarta viendo cómo se puede reactivar estamos con los accesos portuarios también olvidados por el gobierno de Rodríguez Zapateros una finalidad fundamental en el acceso y la interconectibilidad entre los puertos la red ferroviaria y aeropuertos esto evidentemente ahora estamos en ello pero se han perdido ocho años que nos hicieron el acceso sur el acceso norte del puerto de Ageciras el acceso al puerto de Tarifa que este año en presupuestos ya viene una partida de 500.000 euros para empezar ese acceso que colapsa Tarifa que la operación paso de estrecho y los tránsitos los colapsan por lo tanto creo que hay que también informar y creo que es importante que esta parte de la provincia tenga también conocimiento un poco más profundo de lo que ocurre en aquella parte de la provincia porque sin duda alguna muchas veces nos ensimismamos nuestros propios problemas y es bueno que conozcamos cuál es la diversidad y cuál es la realidad de nuestra provincia ese caos que de momento parece que es el que impera en el seno de la Junta de Andalucía por esos problemas de gobierno a nivel político entre el Partido Socialista e Izquierda Unida no hacen más que repercutir negativamente en las infraestructuras y las inversiones que tienen que hacerse en toda Andalucía nos centramos en la provincia de Cádiz porque hoy también leíamos a la prensa que el 70% de los fondos europeos que llegan a través del gobierno central a nuestra comunidad para infraestructuras e inversiones pues no se han utilizado y por tanto ese dinero no lo podemos tener parece increíble que en una comunidad como la nuestra en una provincia como la nuestra Javier tan necesitada de muchas infraestructuras básicas de equipamientos en materia de enseñanza en materia de sanidad etcétera para realizarlas en algunos casos sin acometer en otros muchos no vamos a hablar del centro de salud de Camposoto que lleva 14 años esperando ser construido en definitiva parece casi increíble chocante y que raya el que ese dinero tenga que volverse de nuevo a Europa porque aquí no se ha invertido no se ha hecho lo que tiene que haberse hecho bueno yo creo que es la realidad andaluza por desgracia esa es la realidad que tenemos de la administración andaluza la administración andaluza con el Partido Socialista gestionándola pues lleva a este sinsentido Europa ha sido una de las regiones que más por ser objetivo más fondos europeos ha percibido pero ciertamente de las que menos va empleando porque lógicamente pues la incapacidad de gestión de muchos de los proyectos y ahora hablaremos de algunos de ellos hace que bueno que esos fondos acaban teniendo que ser devueltos yo me estaba hablando Guillermo y estaba pensando en hacer la justicia yo me acuerdo por ejemplo perfectamente cuando llegué a la responsabilidad del gobierno tuvimos que dejar las instalaciones del servicio de empleo estatal del sepe de Granja de Sanidad y de Alfonso porque la Junta de Andalucía anunció el 31 de enero le presentó el proyecto de la ciudad de justicia a los interlocutores a los operadores judiciales al presidente de la audiencia a la fiscalía al colegio de abogados le presentó la ciudad de la justicia maquetada con presupuesto el proyecto quinientos y pico mil metros cuadrados ochenta y tres millones de euros y se habían gastado según declaró entonces el consejero Menacho se habían gastado cinco millones de euros cinco millones de euros en lo que era el anteproyecto el proyecto y los estudios arqueológicos por lo tanto estamos hablando de que nos dijeron que empezaban ya que solamente faltaba que el INEM saliese el INEM el sepe saliese de las instalaciones para empezar que ya estaba todo rodado aprobado etcétera lo hicieron el 31 de enero con vistas electorales y ahora yo la verdad cuando escucho declaraciones del delegado de la Junta de Andalucía haciendo mención a la Ciudad de Justicia yo creo que no salgo de mi asombro es decir que vuelva a insistir ahora en nuevas instalaciones cuando quedan pocos meses nuevamente para elecciones cuando vuelven a salir estas cazas de solares por la ciudad a ver qué consigo a ver si la alcaldesa me da no me da tiene el local del solar entero de la Gaja San Ildefonso a su disposición tiene un proyecto elaborado que le costó elaborarlo cinco millones de euros según dijo el propio Meracho y por lo tanto lo que hay que decir la de la Junta de Andalucía es que ejecute ese proyecto que lo tiene hecho no tiene que hacer un nuevo proyecto se ha gastado ya cinco millones de euros que se dice pronto ese nuevo proyecto perdona Javier ahora ponen el punto de mira en las antiguas instalaciones de Altadis sí, sí por eso digo que ahora intentan decirnos dónde les vendría mejor bueno pero es que hace el año 2012 el 31 de enero 2012 ya señalaron porque estaba acordado con el anterior gobierno socialista esas instalaciones donde se iba a ejecutar la ciudad de la justicia pero estaba según nos dijo Menacho y me remito al 31 de enero los propios diarios de aquí de Cádiz lo manifiestan decía que efectivamente tenían los 83 millones el proyecto presentaron las maquetas del proyecto y en más expresó el gasto que se había hecho para conseguir ese magnífico proyecto de cinco millones de euros por lo tanto claro uno no sabe del asombro cuando ve la falta de criterio político la falta realmente de verdad política porque esto no se trata más que de un engaño malo a los ciudadanos estaba hablando de instalaciones sanitarias el hospital de Cádiz nosotros por parte del gobierno hemos hecho un esfuerzo importante en el hospital de San Carlos de San Fernando que sigue sin funcionar por cierto para todos los isleños y estamos pendientes que se dote adecuadamente y no porque yo la verdad que lo dije inicialmente cuando cuando estábamos haciendo la operación de regalárselo a la Junta de Andalucía dijimos bueno que a ver si nos iba a quedar un pequeño centro de salud una instalación que tiene una barbaridad de metros cuadrados utilizables para todo tipo de especialidades donde se puede prestar un servicio magnífico a una población de 98.000 personas estamos hablando de una población importantísima mayor que la de San Lucas de Barrameda que tiene 65.000 68.000 y que tiene un hospital concertado privado pero concertado con la Junta de Andalucía por lo tanto hay que redistribuir los esfuerzos y darse cuenta que a San Fernando le hace falta ese hospital y por eso el gobierno de España fue generoso en ese sentido y llegó al acuerdo de dárselo tenemos charles de Véjer cerrado hospital de arena cerrado por lo tanto yo creo que la ineficacia de la gestión queda manifiesto volviendo a la pregunta efectivamente y eso conlleva pues que al no ejecutarse en los tiempos y formas que establece la normativa europea haya que devolver fondos yo creo que esa es la realidad de la gestión lo hemos visto estos días también con las urgencias yo creo que la Junta de Andalucía tiene mucho en que ocuparse y menos que reivindicar porque la confrontación que hace el gobierno de España la hace constantemente y yo permítame yo tengo una teoría muy clara esa confrontación la hace sencillamente para no darse cuenta o no que no se visualice su ineficacia de la gestión cualquier materia que veamos desde educación pasando por sanidad la deficiencia de la gestión es tremenda en educación ayer se reunió el Consejo Interterritorial de Educación y la consejera andaluza dijo que no tenían tiempo para preparar la aplicación de la ONCE yo creo evidentemente que no es sino una estrategia política porque los demás consejeros ya conocían el borrador de la orden y por lo tanto con ese conocimiento empezaron a trabajar sobre que era necesario para su aplicación la consejera andaluza ha sido la única junto con creo que ha sido País Vasco y Asturias que han dicho que no tenían todavía nada preparado que era difícil de aplicarla bueno nuevamente confrontación para esconderse una eficacia de la gestión es evidente bueno y hablando de las infraestructuras por cierto hemos conocido ayer creo que era de esa forma de poner palos en las ruedas en el caminar del desarrollo de una provincia como la de Cádiz que tiene un color distinto de color político lo que es el gobierno municipal a lo que es el gobierno de la Junta que no tendría que ser ningún obvio ni tampoco ningún impedimento para que se desarrollasen proyectos primero en lugar anunciados en los que se han invertido dinero y del que depende el desarrollo de una parte importante de la ciudad decía que ayer o antes de ayer leía que Adif ahora reconoce ha dicho porque así la Junta por lo visto lo ha autorizado que ya en su momento se contempló la demolición de una parte del edificio de la aduana para la expansión de lo que es la estación de autobuses y la estación de Renfe claro esta cosa las ve uno y las lee y dicen pero bueno ¿a qué juegan con nosotros Javier? porque si después de tantos años después de anunciar a Bombo y Platillo yo recuerdo aquella reunión aquí en Cádiz famosa Manuel Chávez como presidente de la Junta la propia diputación el Ayuntamiento de Cádiz firmándose convenio de desarrollo de la estación y posteriormente alguien guarda en un cajón algo que no vale para nada arquitectónicamente hablando como es el edificio de la aduana ahora dice que si se contemplaba en su momento la demolición de parte de ello y que se va a proceder a ello pues ¿qué puede pensar uno? Bueno pues yo creo de todo de todo un poco pero creo que para resumir yo creo que decepción a mí me decepciona mucho que sean capaces una administración responsable o un gobierno responsable sea capaz de perjudicar en definitiva la ciudad porque esto es un proyecto de ciudad un proyecto creo que magnífico que va a dar una visión nueva a la Plaza España en Cádiz y desde luego le importa bien poco los ciudadanos perdón la Plaza de Sevilla y le importa bien poco la visión que tengan pues todos aquellos cruceristas que van llegando en las que van llegando la estación de Renfe y parece increíble que alguien anteponga intereses políticos de esta forma a lo que es el interés general de los gaditanos a mí me parece dentro de lo que cabe vamos a decir normal porque conozco la forma de actuación de la Junta de Andalucía en muchas materias y desde luego no me sorprende lo que me sorprende es que la alcaldesa pues no haya tomado alguna medida más drástica porque sin duda alguna creo que lo merecerían yo creo que hay que actuar con lealtad institucional y cuando uno firma un convenio no puede a continuación pues disimular un papel que permite precisamente empezar a ejecutar ese convenio a pesar de la conservación del edificio que yo no me meto si realmente lo merecería la calificación o no dice los técnicos que no que no tiene ningún valor está calificado y bueno ahí está pero en todo caso como digo si Adif permitía no entiendo por qué se tuvo que ocultar ese documento son cosas que pasan bueno ya en cualquier caso a la alcaldesa de Cádiz que no hay que la pare en ningún momento ya ha requerido en varias ocasiones a la Junta de Andalucía por la vía de apremio sobre distintas instalaciones que la Junta de edificios que tiene en Cádiz que impiden que se puedan acometer otro tipo de cosas pero como se suele decir como el perro del hortelano ni como ni dejo con él pero en este caso concreto sí se irán desbloqueando poco a poco tenemos que ir terminando ya porque nos hemos comido parte del programa del tiempo de nuestra compañera Javier en materia de seguridad Cádiz es una de las Cádiz, la provincia es una de las provincias más seguras a pesar de lo que tenemos al sur concretamente la zona del campo de Gibraltar del contrabando etcétera eso es un tema también bastante peligroso pero en general Cádiz y la provincia de Cádiz es una provincia tranquila segura tenemos medios policiales que se van a ir creo que se van a aumentar me parece que en este año la dotación policial en Cádiz como se dice aquí todo el mundo nos conocemos sabemos perfectamente quienes somos tenemos una policía eficaz tenemos unas medidas de seguridad muy eficaces y eso es lo que le da ese prurito de tranquilidad y seguridad a la provincia de Cádiz yo lo más que tengo en ese sentido dos cosas que decir primero agradecer el trabajo porque creo que es lo más importante el capital humano que tiene tanto el cuerpo nacional de policía como la guardia civil creo que es fundamental también agradecer el trabajo de las policías locales de toda la provincia pero creo que en este caso de Cádiz Capital por no encontrarnos en Cádiz Capital creo que se hace un trabajo coordinado con la fuerza del cuerpo social de Estado fundamental y desde luego creo que ese trabajo da mucha tranquilidad a todos los ciudadanos con independencia de que podamos tener actos puntuales delincuenciales que bueno evidentemente suponen una inseguridad subjetiva de alguna zona concreta o de un colectivo concreto pero se atiende rápidamente con la unidad de participación ciudadana se les tranquiliza se les dice lo que se está haciendo y eso sin duda alguna hace que la confianza en los ciudadanos y lo hemos visto en las estadísticas en las instituciones pues sea las mejores valoradas que existen en nuestro país yo creo que desde luego Cádiz Capital es un sitio muy tranquilo el resto de la provincia también pero Cádiz Capital especialmente hay muy buena relación entre las policías y eso es lo que da esa coordinación es lo que da realmente los frutos que todos vemos el saber lo que hace uno y saber lo que hace otro y poder tomar decisiones conjuntamente permite sin duda alguna que todos estemos más tranquilos tanto la alcaldesa por su parte como yo mismo por lo tanto creo que estos carnavales que se inician empezaremos lógicamente con la Junta Local de Seguridad donde pues analizaremos los dispositivos veremos qué tipo de dispositivos hay que poner en función de las necesidades que se puedan detectar de lo que nos digan los técnicos y por supuesto se hará el mayor esfuerzo para que sigamos disfrutando de un carnaval en paz y tranquilidad eso siempre hay que decir un pero no evita en ningún caso que pueda haber cualquier tipo de altercado puntual porque no podemos tener policía en cada esquina pero sin duda alguna la presencia policial va a ser relevante como siempre y atenderemos a las necesidades que nos vaya manifestando el ayuntamiento en esta materia el botellón inevitable me imagino bueno el botellón es inevitable yo creo que es una una fórmula regulatoria que se hizo en su día tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes y desde luego los inconvenientes tenemos que paliarlos con medios adecuados con fuerza de cuerpo de su estado evitando desordenes públicos y coordinados con las policías locales ¿cuántos agentes aunque se tiene que reunir todavía a la mesa de seguridad para abordar el tema del carnaval que será la primera del año posteriormente vendrá también la de semana santa pero en este caso concreto ¿cuántos agentes tendrán disponibles durante las fechas concretas y momentos más puntuales del carnaval? bueno la plantilla de Cádiz evidentemente estará al completo pero luego vamos a reforzar con unidades de UPR que vendrán seguramente de Sevilla alguna UIP también podrá ver en Sevilla si lo conseguimos oportuno en función sobre todo de los distintos eventos el año pasado por ejemplo en el puerto la carpa se instaló de cara a la ciudad pero quedaba dentro del puerto con lo cual policía nacional se hizo cargo de la carpa dentro igual es ir de fuera eso implicó reforzar aún más los policías de dentro por lo tanto estamos todavía viendo cuál es el número efectivo pero sin duda alguna contaremos con los apoyos de UPR que sean necesarios y ya por último Javier a tenor de los últimos acontecimientos ocurridos la pasada semana en el país vecino de Francia y la alarma internacional bueno pues no existen medidas especiales me refiero a la provincia de Cádiz o Andalucía pero concretamente a Cádiz que estamos existen medidas especiales de vigilancia o de más control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se van a tomar algún tipo de medida especial en aglomeraciones importantes como va a ocurrir con el carnaval bueno vamos a ver la elevación del nivel 2 alto al nivel 3 bajo que ha hecho el ministro del interior supone bueno que todas las fuerzas y cuerpos de Estado detecten objetivos riesgos según protocolos que se encuentran establecidos y por lo tanto es una situación de análisis y prevención que hay que poner en marcha dicho esto la situación en principio es de normalidad lo dicho el ministro no tenemos ninguna amenaza específica sobre España más allá de la que existe en general sobre todos los países occidentes pero eso evidentemente hace que tengamos que estar muy pendientes está la fuerza del cuerpo de su Estado en este nivel de activación y eso supone pues lógicamente un trabajo preventivo más importante con fijación de lugares y objetivos posibles y por supuesto con dispositivos adecuados a esa magnitud y si no nos invitamos que tengan aquí a disfrutar del carnaval y que se denjen de tonterías que es lo realmente importante pues sí tenemos que terminar porque hemos robado ya bastante tiempo a nuestra compañera Manoli Lemos y a su programa Agente de Cádiz era importante poder comentar todas estas cosas con el subdelegado del gobierno don Javier de Torre al que me aprecio tener pues con él esta sintonía de poder invitarle y ver su agenda poder alterarla para permitirle que un día me imagino de muchísimo trabajo como todos pueda permitirse el lujo de estar sentado pues con un humilde periodista en un estudio de radio y televisión comentando los asuntos que nos importan absolutamente todos lo cual yo le agradezco personalmente a él como persona y por supuesto como la representación del gobierno en la provincia de Cádiz que va a ser un placer siempre venir y echar este ratito de charla creo que es muy agradable y desde luego se ponen encima de la mesa aspectos que interesan a los ciudadanos creo que el gobierno tenemos que intentar decir lo que hacemos contar lo que hacemos y desde luego tranquilizar como es la última pregunta que me ha hecho tranquilizar a los ciudadanos para que se sepa bueno que se dan pasos en las direcciones adecuadas porque tenemos que dar muchas explicaciones y en este momento más todavía yo creo que es bueno siempre tener este ratito de charla tan agradable contigo muchísimas gracias igualmente te digo Javier de Torres subdelegado del gobierno en Cádiz gracias por haber atendido la invitación de esta casa y de este programa y feliz año nuevo también igualmente todo que ojalá sea el año del despegue para la provincia de Cádiz nos vamos muchas gracias 11 y 19 minutos de la mañana nos vamos rápidamente llega dentro de un momentito y le pido disculpas a mi compañera Manoli su gente de Cádiz que mañana se transforma a partir de las 9 de la mañana en gente de Cádiz en carnaval yo no estaré más con ustedes hasta el día 23 de febrero a las 8 de la mañana mañana viernes me mudo nos vamos a vivir todos al Teatro Falla durante algo más de un mes que sean felices disfruten del carnaval y muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!